Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano Un motociclista de aproximadamente 25 a 30 años de edad circulaba la mañana de este lunes por la avenida Colón encendido hacia el norte de la ciudad pero al llegar al cruce con la calle Luis Covarrubias esto en la colonia López Portillo en el municipio de Guadalajara perdió el control ya que los carriles se reducen y el motociclista se subió a la banqueta y derrapó varios metros de inmediato automovilistas que al paso observaron el hecho le brindaron las primeras atenciones siendo paramédicos municipales los que acudieron posteriormente para atenderlo y trasladarlo hasta un puesto de socorro ya que presentaba una lesión en la cadera provocada por la fuerte caída la motocicleta que no portaba placas de circulación quedó abandonada en el lugar mientras los familiares acudían para resguardarla a decir de los especialistas en la salud pudo haber presentado una fractura de cadera su estado de salud al momento es reportado como regular reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano